Estos nicaragüenses tienen una cosa en común. Los tres se ven obligados a dejar el país por las condiciones económicas. Sus negocios han quebrado y fueron forzados a renunciar porque su salario fue afectado por la crisis. Bajándonos comisiones, viáticos, a lo que es el salario estaba afectando ya a otros empleados, en lo que nos podría afectar a nosotros, a las vendedoras. Pues yo tuve un negocio de rotulaciones en Masaya, hacíamos lo que es mantas pintadas, impresión digital y pues a raíz de la situación que pasó en el departamento de Masaya me vio obligada a inmigrar a la carretera Nueva León. Igual pues por la misma situación me vine a pique y pues lamentablemente tengo que inmigrar a un país. Los mismos clientes, digamos, yo he perdido bastante, ¿cómo explicarle? Los clientes por la misma situación, ellos no tienen mucha seguridad en la parte de esa, ¿no comprende? Si ellos llaman, tal vez llaman unos dos o tres, pero digamos no es lo mismo ya, ¿comprendes? Ya no es algo, no hay una seguridad buena pues dentro de esa área. Datos no oficiales indican que la crisis de Nicaragua ha dejado más de 200.000 personas en el desempleo, que difícilmente serán recuperables a corto plazo. A lo que ya se cayó, a lo que se destruyó, más el ejército de desempleados que teníamos, hay que agregar al menos 120.000 nicaragüenses anualmente que son personas que por primera vez entran a buscar trabajo, que son desempleados. El problema es más agudo. No es volver a tener el nivel de empleo de antes, es un mayor trabajo volver a emplear a toda fuerza de trabajo creciente. ¿De acuerdo? Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.